Esta compañía de estos cinco hombres, peligrosa. Interesados en saber si el tamaño de las tetas era interesante para los hombres. Si eso aumentaba o no el placer sexual. Tengo que decirles que definitivamente no. Esto lo que logra es una simetría mucho más abultada en una mujer. No porque yo las tenga normales, sino porque definitivamente a los hombres les encanta verlas. Les encanta el tamaño de los pechos. Les encanta que sus mujeres puedan tenerlos, eso sí, normalitos. Pero en la calle les fascina ver protuberancias inmensas. Les fascina ver todo lo que implique un gran tamaño. Porque se imaginan de inmediato que hay una faena sexual de por medio estelar. No se haga ilusiones. Las de pechos pequeños, las de senos pequeños, también pueden darle una satisfacción enorme a nivel sexual. Es más, logran que con sus movimientos sacarle más provecho a sus pechos. Que con esas cosas tan grandes y exageradas que a veces estorban por el tamaño y estorban en el momento de generar un placer infinito. Acuérdese, son de silicona, no vienen así del estuche.